Ok, entonces ahora estamos listos, la moneda decide quién tira primero. ¿Quién canta? ¿Le toca? Ahí lo creo. Claro. Ok. Cae Corona. Corona. Ok, manda paterna. Ok, empieza paterna. Esto es así, él manda una pareja, él le responde con otra pareja, y la pareja que haga menos puntos es el que gana el punto por el momento para luego sumar quién hace más puntos grupales. Ok, entonces vayan a elegir quién quiera afuera y vayan a elegir quién queda afuera. ¿La moneda? Si no, es mía. Dejen al más bruto afuera, la 80. Ah, vamos a dejar a mi mamá. Tengo que dejar a una afuera. Hasta mi mamá, ya afuera. Ah, ojalá porque es el más bruto, mira, usted le dieron. No, mami. Mentira. A uno o una. Uno o una. Ah, ya te he venido. Ya te he venido. Por lo menos hoy no te puedes echar la culpa a vos, mira. Quedaría fuera a Weehan. ¿Cómo te llamas, bro? Weehan. Ah, Samuel, Eva. ¿Le llamas? Campo. Bueno, te daría fuera a Weehan... No, 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 no. ¿Qué pasa si fuera a Weehan? 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 bonita el grupo julio su parte de ellos que tenemos que tener la azúcar tan chiquita y el azúcar se te baja y con que te lo recuperaron no querés una cucharada de polvito eso tiene bastante azúcar también no de verdad eso te lo levanta de verdad una coca pero viniste bien mira lo más tuyo fue extra esfuerzo porque te esforzaste pero de ahí por lo demás vos venía bien de salud bien todo que no ha estado comiendo bien hija si te fuiste a comer muy tu papá a comer al mango si ya no tenés ahorita no tenés ninguna nada que cumplir con que no lo hiciste cuando estaba de verdad dietas y quien queda fuera choco choco la melisa que podemos ayudar pero si esta dicha dice que también anda mal imagínate si no esta es guerrera en cambio la carmen media vez diga ya ya no doy ya no da pero ahí van ustedes dicen ustedes bueno equipo ayudan a decidir ustedes conocen a la melisa y conocen a la carne y así si ponen a la melisa es que para mí que andar bien porque sólo fue un extra esfuerzo que hiciste ahí pero del contrario está bien no te claves que no mi respeto nadie porque de verdad nunca lo había pasado también para la estela también puede considerar como que se ayudó de jugarte anda durmiendo pero un toquecito de polvito mágico porque anda unos ánimos bien caído papá o anda concentrado no dormiste bien ayer pues despierte papá al darle ánimo a tu equipo que pasara si vos fuera el capitán pero no todos tienen el mismo capricho y todo también también la melisa casi caía pero fue la melisa yo sentía que iba a caerme pero se recuperó energía 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 más que todo métete lo aquí que vos vas a terminar esto oíste es más positivismo lo que te falta a vos ok equipo equipo atención capitanes listos quien te quedó que va a mandar primero ok entonces voy a explicar de nuevo hola hola ok reglas vamos a comenzar de allá pueden ser dos hombres pueden ser dos mujeres puede ser hombre mujer el hombre puede ir adentro la mujer puede ir adentro como ustedes como equipo lo decida si comienzan de allá pero como ahora el barril agarra un poco más de velocidad y el barril se desvía y sale fuera de la línea no están las llantas y donde está la calle se vuelve a repetir el juego si el barril no macho que en las llantas pero no pasa al otro lado sino que se mantiene dentro del área de juego sigue el tiempo si el barril sale de la línea blanca para el costado izquierdo o derecho lo que tienen que hacer es el que va empujando reorientar el barril para que llegue a estar la línea tostada digo la tostada tiene que pasar de esa línea y ahí salir si el barril por error se va y llega a terminar allá y falta de concentración donde está limari y allí se sale tienen dos opciones o punto ya ha perdido se dan por vencido porque el tiempo va a ser mayor o se vuelve a meter el que venía el barril volverlo a empujar para acá y volverlo a orientar después de la línea lo mismo pasaría si se va el barril para el otro lado el que va adentro háblense bien porque yo me he fijado que a veces por ir tocando el barril para orientarlo piensa que está diciendo ya salite y se sale antes de tiempo si se sale antes de tiempo tienen que en el mismo punto donde se salió volver a ingresar al barril y llegar hasta la línea o después de la línea que está marcada como meta ok el compañero puede ir adelante puede avanzar primero el que va afuera puede avanzar primero llegar primero al palo tocarlo ojo con lo que están afuera y los jueces tienen que observar que tocan el árbol los dos si el que llega primero por falta de concentración no tocó el árbol entonces hasta que lo llega a tocar si los compañeros le dicen tiene que llegar a tocarlo y hasta ahí se va a parar el reloj si alguien de los dos cae tiene que subirse en el mismo punto donde cayó o atrás pero nunca va a adelantar en el agua eso quiere decir que si cae en la parte alta y no puede subir porque está pequeñito pequeñita tiene que venirse a una parte baja y subirse y volver a intentarlo ok la parte de la esquina de ella de donde está la estaca hacia arriba donde está la cinta y no pueden pasar después de la estaca si quieren pasar por la mera esquinita pues o quieren bajar por la rampa todita la bajan pero tienen que correr y llegar y tocar el árbol que está ahí hasta ahí cuenta el tiempo ok alguna otra pregunta eso sí vamos a despejar el área tienen que estar todo a este lado por lo menos dejemos el primer carril desocupado el del centro el del centro para allá no puede haber nadie igual después de la línea de las de las cinta amarilla después de la cinta amarilla no puede haber nadie porque ahí previamente es el carril para la cámara ayude no va a andar grabando el bar y voy a andar grabando yo así que todos los que están de espectadores si quieran apoyar gritar que sea detrás de la línea amarilla de este lado o del otro lado también se puede en el puente igual que no haya nadie que no haya nadie que los estado culice ni nada a acá en él tenga mucho cuidado porque a veces algunos escapan como a golpearse aquí en la subida esta de del puentecito tenga mucho cuidado los que están acá si está muy cerca la línea y ve que el barril viene acercándose a este lado muévanse rapidito o háganse para atrás para que no va a haber ningún accidente alguna pregunta ok entonces paterna primera pareja henry y jonathan ok ok entonces el cordomelo y la fátima tienen que tener ahí su cronómetro y cada uno del equipo puede elegir a alguien que les ayude con el tiempo para llevarlo ustedes también si así lo desean cuando escuchen el pito fátima y gordomelo ahí comienza a contar el cronómetro pero yo le recomendaría que usted mejor lleve el cronómetro y préstele a él nomás el cuaderno para que lo tenga para que no le estorbe para que no haya ningún error que se tarda o se adelanta un segundo fátima no le estás tostada de plata ok ya si te voy a dar con cronómetro ok cuando escuchen el pito comienza el conteo del cronómetro ok y esto los niños que se quiten de la llanta por favor que a veces la llanta o y si están atrás ahí donde está donde está la 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 riselda a veces el barril busca por ahí y no va a haber tiempo para que se muevan los niños así que mi recomendación es mejor detrás de la banquita porque ahí tal vez ya topa el barril y ya no llegaría pero tengan cuidado porque a veces el barril busca por ahí este ok vaya entonces chicos si ves que va al barril por ahí trata de detenerlo para que no vaya a irse ahí el pedrero y se vaya a golpear la cabeza o algo ok media vez salga ya de la línea de la de la calle y barril busca por allá repetimos el juego así que si está listo jonathan henry seguros al más bolo mandaron adentro vamos a ver si logra pasar henry hasta el momento ha luchado vamos a ver si en este también lo logra 1 2 y regresamos siguiente vídeo